Ayer 2 de febrero del año 2023, a eso de las 6 y 54 de la tarde, en nuestra ciudad de Santa Marta se conoció de un accidente de tránsito con fatalidad. Lamentablemente un joven motociclista perdió la vida y nuestra sabiduría le envía las más sinceras condolencias a su familia. Triste noticia. Y viendo el video se puede observar como un señor ciclista, el cual no lleva prenda reflectiva, no lleva casco reglamentario o protector, adelanta por la derecha un vehículo buro, el cual está prohibido, se cruza el semáforo en rojo, espera en la esquina del separador y a la primera oportunidad cruza, generando un alto riesgo a su seguridad y la de otros. Y lamentablemente terminó en una fatalidad. El joven motociclista viene sobre la avenida del río buscando el centro de la ciudad y por no alcanzar la humanidad del ciclista, lo esquiva golpeándose contra el separador, elevándose a una altura considerable, se golpea con la parte posterior izquierda de un vehículo bus y termina sobre el separador, lamentablemente perdiendo la vida. Esto no sucedería si nosotros como actores viales respetáramos la norma de tránsito y por esto esta abeduría ha hecho campaña una y otra vez, anunciándole a nuestros colombianos y a nuestros ciudadanos amargos el respeto por la norma de tránsito porque alguien nos espera en casa. Mi sentida de condolencias a todos sus familiares de la víctima mortal.